¿Qué es José Guillermo Ángel? Es columnista hace muchos años, es Ph.D. en filosofía de la UPB y profesor en varias facultades de la Universidad Pontificia Bolivariana de Comunicación Social y de Arquitectura y así mismo en la Universidad de Antioquia Memo, en este momento no. Sí, bueno, Memo me parece que de todas maneras tiene, sería muy bueno oírlo a él mismo presentarse y como que él mismo destaque, ¿cuáles son sus principales facetas? Memo, adelante. Muy buenas tardes. Muchas gracias a vivir en el poblado por este tipo de eventos de civilización en un país tan bárbaro como el nuestro. Esto es como un milagro, ¿cierto? Que países que van desapareciendo permanentemente todavía tengan grupos que se reúnen para escuchar a otro. Es como lo que nunca hemos hecho en este país. Pero, muy lindo estar acá. No, la presentación mía es muy simple. Yo soy un señor gordo, que le encanta comer bueno, que le encanta comer bueno, dormir, que he tratado de ser muy tranquilo desde hace unos años y que, como todos, pues tengo mis preocupaciones como padre de familia y trato de convertir la literatura en una forma de responderle preguntas, más o menos. A Memo le faltaron varias facetas, por decir de él. Es además un fumador empedernido y una persona absolutamente observadora. Quienes han leído sus libros pueden darse cuenta de esta faceta de Memo. Es permanentemente observando, mirando a las personas, describiendo trayectos y una cantidad de detalles que muchas personas no tendrían en cuenta. Con Memo vamos a tratar varios temas hoy. Uno, pues obviamente, cómo ha sido su trayectoria como escritor, sobre algunos métodos de escritura, porque tiene métodos muy novedosos que vale la pena que los comparta con nosotros. Y también vamos a hablar de lo que él llama la literatura moderna en Medellín. Entonces vamos a hablar de esos autores que él considera que hacen parte ya de la literatura moderna. Asimismo, Memo, vamos a preguntarle como algunas, ¿qué será, consejos, de qué obras pueden ser buenas y apropiadas para leer en esta época que se acerca de vacaciones? Bueno, sí, lo que dice Lusa es cierto, yo soy muy fumador. Uno trata de dejar de fumar, pero la contaminación no lo ve. Yo siempre me he preguntado desde cuándo es peligroso fumar en una cámara de gas. Medellín es una cámara de gas permanente, y lo sabemos por los estudios que hace la misma universidad sobre los grados de contaminación. Pero eso no quiere que la gente se ponga a fumar, sino que yo estoy justificando por qué fumo. No es otra cosa. Sería bueno que nos recordaras en este momento algunos de los libros que has escrito para que la gente los tenga presente. A ver, yo he venido, yo vengo escribiendo hace muchos años, y aprendí a escribir hace unos 10 años. O sea, había escrito mucha cosa mala, tremendamente mala, porque nosotros en Medellín y en Colombia escribimos sin críticos. Entonces, amontonamos grandes cantidades de papel, y nos las publican, pero están malas. Yo la escritura que tengo en este momento se la debo a un hombre que se llama Peter Schulzecraft, que alguna vez vino aquí a Medellín, y alguien le habló de mí. Digo, hay un señor que escribe, Peter Schulzecraft hace antologías de cuento colombiano, me buscó, no me encontró, luego a través de una amiga que se llama St. Fleischer, me mandó un e-mail, señor Ángel, mandéme un cuento, yo le mandé un cuento, al mes me escribió, me dijo, está muy largo, no se lo puedo incluir en la antología, porque no me manda más cosas. Yo le mandé un montón de escritos que tenía, y a los tres meses me dijo, señor Ángel, lo que usted escribe no sube para nada, ahí no hay nada que valga la pena. ¿Y usted cómo no se frustró ante esa aseveración tan opina? Entonces, claro, el argentino que hay en uno protesta, pero cómo se le ocurre, que yo soy mal, o pues aquí todos somos muy buenos, hasta que alguien nos dice que somos malos, nos enfurecemos. Entonces, le hice, pero en el e-mail me llamó la atención una frase al final, que decía, quiere trabajar conmigo. Cuando se calmó el argentino que hay en uno, ya no lo insulté, y dijo, ¿y en qué consiste trabajar con usted? Y me dijo, en que organicemos todo lo que usted tiene. Él al fin y al cabo es un excelente traductor, y de tanto traducir, conoce las técnicas. Y ahí, a ese señor le debo los últimos diez o doce libros que he escrito. ¿Cuántos tiene Memo en total escritos? A ver, hay unos treinta y uno, treinta y dos. Hacemos un paréntesis en este momento. Entre los libros que ha escrito Memo, hay varios que son escritos a cuatro manos, con Reinaldo Espitaleta, y él ahorita nos va a hablar cómo ha logrado hacer eso, que realmente es un ejercicio muy difícil, pero él dice que hay un método muy apropiado para hacerlo, y con lo cual se logra. Memo, antes de pasarte lo del crítico este, pero él le dijo que era muy malo, pero muy malo en qué? Para él que era que usted fuera malo. ¿Cuáles eran sus características? Si uno es malo, en tres cosas. Primero, cuando uno va a escribir, se tiene que hacer una pregunta que tenga sentido. Por ejemplo, en Medellín se escribe mucho sobre la muerte, pero nadie se hace la pregunta qué significa matar a otro. Entonces, lo primero, me faltaban preguntas claves, hágase una pregunta con sentido. Entonces, ahí me empecé a hacer preguntas, qué cosa es el pasado, qué cosa es la memoria, qué cosa es el amor, etcétera, etcétera, para empezar a producir ya en forma. No se trataba de divertir a nadie, sino de encontrar una pregunta. Segundo, el territorio, usted, ¿en qué territorio se va a mover? Porque es que no se puede escribir sobre cualquier cosa. Uno tiene que escribir sobre lo que mejor conoce. Entonces, yo empecé a escribir sobre Julio Cefardí, eso es lo que yo mejor conozco. Y me muevo por ahí sin problema, y dice que comen, y por qué lloran, y por qué ponen bravos, y cómo se enamoran, y cuánto duran los matrimonios, etcétera, etcétera. Eso le permite a uno tener obra. Y tercero, escribir sin demostrar que uno sabe. Uno escribe para que todo el mundo lo entienda. Es decir, fueron tres consejos fundamentales. Uno hacerse una pregunta para qué está escribiendo y qué quiere escribir. Y eso, volcarlo sobre el texto. Lo otro es conocer conocer lo que está escribiendo. Y la tercera, ¿me la recuerda mejor? Muy simple, escribir muy simple. Escribir muy simple. Concreto, conciso, reglas del periodismo. Para, claro. Es que ahí, Luce y yo, que somos colegas de la misma facultad, el periodismo nos ha servido mucho, demasiado, porque uno escribe de manera muy simple, tremendamente simple. Y eso nos colabora mucho y nos permite ser traducidos sin problemas. Es lo que me ha pasado a mí, claro. Esa prosa periodística, qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué. Es lo que uno maneja. Luego, lo van a traducir y lo entienden perfectamente, porque no se están buscando palabras raras, palabras extrañas, sino las palabras correctas. Por ejemplo, yo la veo a usted. Entonces, le voy a decir, ¿usted es una hembrita? No, porque hay hembrita de vacunos, de ovinos, de porcinos, de dinosaurios. Esa palabra está mal usada. La miro a ella y le digo, ¿usted es una mujer? Pues más o menos, pero todavía no es cierto, porque hay mujeres jóvenes, mujeres mayores, pero yo digo, ella es una muchacha. Ahí se acerté. Eso es saber escribir sencillo. La palabra adecuada para nombrar cualquier cosa. ¿Cierto? Yo puedo crear una metáfora, ¿cierto? Y caen del cielo lágrimas, pero es mucho más claro decir que está lloviendo. O sea, mucho más claro. Bueno, Memo habla de esa faseja de escribir claro y conciso, pero Memo también tiene otras características que son la disciplina. Para haber sido un escritor tan prolífico, que es uno de los pocos escritores de Medellín que es tan prolífico, se le puede mirar su constancia. A lo largo de muchos años ha sido constante en su producción de columnas, de libros, de ensayos, de cuentos. Y otra de las características que tiene, como decíamos ahora, son el método, pues son los métodos que utiliza. Pero vamos primero con esto de la disciplina. ¿Cómo empezó Memo a formarse esa disciplina de ser un escritor constante y eso qué implica? A ver, alguna vez a mí me ha gustado dibujar y leí en un libro de dibujo un dibujo diario. O si no, uno no puede pintarlo fines de semana. pues sí, pero hay cosas muy malas que las salva el marco que uno les manda a poner, ¿cierto? Pero todos los días un dibujo, todos los días 300 palabras y todos los días leer 40 páginas. Eso se lo aprendí yo a un profesor. Lea 40 páginas diarias, le hace 15 por la mañana para que salga a la calle sabiendo algo nuevo. ¿Cierto? Entonces uno se lee 15 páginas mientras toma el jarro de café y se fumó el cigarrillo, se va para el baño para donde quiera, ¿cierto? Y ahí hay un dato nuevo que uno no tenía. Por ejemplo, esta mañana me leía yo los amores entre Córdoba y la hija del cónsul de Inglaterra en Bogotá. Córdoba, enamorada de una muchachita de 13 años, terminó siendo una espía del imperio inglés y por eso después Bolívar lo va a mandar a matar. Uno sabía eso. Ahora, Córdoba era una especie de pedófilo porque la hija del cónsul inglés tenía 13 años. Por ejemplo, entonces salgo con una cosa nueva a la calle. Le hace 10, 15 al medio y 10 por la noche. Eso no le quita tiempo ni para ir a bailar, ni para ir al cine, ni para trabajar, ni para enamorar a la señora, nada. ¿Cierto? Nada. El método de las 300 palabras se las aprendía Hemingway. Hemingway escribía 300 palabras. 300 palabras en la computadora, en New Times Roman, por ejemplo, en 12 puntos son sólo 23 líneas. Bueno, pero un momentico mejor. Digamos, en esta selección de la lectura, pues sí, muy importante leer, pero ¿cómo hace usted esta selección? Porque tampoco se trata de leer lo primero que caiga en las manos, o sí. A ver, depende. A los que nos gusta leer, nos buscan los libros. A uno se le aparece. O sea, de repente se mete a una librería y donde menos pensó, allá estaba el libro que le gustaba a uno. Entonces, es como, se crea como un sexto sentido para salir a buscar textos. Ahora, uno tiene sus temáticas, a mí me gusta la historia, me gusta leer sobre arte y me gusta la ciencia ficción y las novelas de policías. Ay, yo soy fascinado leyendo ciencia ficción. Yo me acabo de encontrar un libro maravilloso, completamente maravilloso de Osorio Lizarazo, escrito en 1932 de lo que sería Barranquilla en el 2132. ¿Y cómo va a ser Barranquilla en el 2132? Sí, claro, un periodista barranquillero con Sotomayor que están admirados con la ciencia, escriben ciencia ficción en Colombia. Ahora, lo que me llama la atención a mí de Osorio Lizarazo es cómo acertó con todo lo que está pasando. Es increíble. Obviamente no tiene la palabra celular, no tiene la palabra tableta, no tiene la palabra computadora, pero que acertó, acertó. Los arroyos incluidos. Increíble, ¿cierto? A mí la ciencia ficción me... Y los de policía es como a ver qué tan inteligente es uno si es capaz de descubrir el asesino antes que de llegar al final, ¿cierto? Es un ejercicio a ver si uno todavía sigue siendo inteligente o no. Por lo común, un buen escritor le demuestra que todavía no es inteligente, pero... Eso es parte de lo que uno hace. Bueno, eso en cuanto a la lectura y en cuanto a la escritura de las 300 palabras. A ver, escribir sobre lo que uno ve. Uno siempre maneja una libreta en el bolsillo. Para eso son las libretas o para eso son los celulares. ¿Cierto? Pajarito que se posa sobre una barra y se parece a mi tía Josefina. Igualitico. ¿Cierto? Fuerte. Uno le mantiene tomando apuntes es lo que se llama los carnets. Eso, por ejemplo, cuando uno lee los carnets de Camille, Albert Camille, ese tipo de señores es asombroso. O cuando uno lee los carnets de Antoine de Saint-Exupéry, eso es espectacular, él dice veo una tuerca, esa tuerca tiene un redondel dañado, esa tuerca es peligrosísima en el ensamblaje de un avión. Al fin y al cabo él era piloto. Dice, claro, uno mantiene mirando. ¿Cierto? Entonces tal cosa, señora de más o menos 50 años que acaba de dar la vuelta y parece de 20, mira qué maravilla. ¿Cierto? 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 Y esas son las técnicas. Es que si uno no escribe permanentemente se le olvida escribir. En estos días intenté bailar, ya estoy muy pesado para bailar. Yo era buen bailarín. Pero, digo que si vuelvo e intento, pero hay que bailar todos los días, ¿Cierto? Me vuelvo un señor gordito, buen bailarín. Y yo me acuerdo el gordo Aníbal, ¿Cierto? El gordo Aníbal tenía una barriga tres veces la mía, pero bailaba tango todos los días, era exquisito, en paz descanse, fue bailando el tango todos los días. Lo que no se hace todos los días no funciona. Por ahí leí ahí una frase de Buda, usted quiere durar bastante, denle un beso a la muerte todos los días, que yo querida, porque es que la muerte está al lado de uno siempre, para que se tranquilice y no se ponga brava ni igual por el estilo, pero todos los días. Bebo, ahora que hablabas de las lecturas, hay muchas personas que se hacen la pregunta de qué es importante leer, muchos insisten en que es importantísimo leer los clásicos, que no vale la pena leer otra cosa si no se han leído los clásicos, usted qué opina sobre este punto. A ver, ahí hay, eso es muy complicado. Oscar Wayne decía no hay libros buenos ni malos, hay libros bien o mal escritos, trate de no leer los que están mal escritos, pero en gustos, por ejemplo, yo cada tanto me pongo a leer Azorín, que es uno de los clásicos del lenguaje español, porque se me parece mucho a mi abuelita, no sé por qué, y yo veo la foto y se parece a mi abuelita y lo que cuenta y me lleno, pero al mismo tiempo puedo estar leyendo a que exce, por ejemplo. los lectores y los libros son muy difíciles, uno se enamora de escritores, yo he leído una gente que otros me dicen vos cómo sos capaz de leerte ese tipo, y a mí me fascina, me fascina, hay un libro de Antón de San y Superi que me lo he leído como diez veces, que se llama Ciudadela, me fascina lo que dice ese señor ahí, me pinta lo mío, o sea, decirle al otro lea esto, lea aquello, ahora, uno lee clásicos o llega a los clásicos porque un clásico por lo común resuelve un problema de una vez, entonces, si yo me voy a leer Don Quijote de la Mancha me resolvieron el problema de la razón y la sin razón a partir de ahí no se ha dicho nada nuevo o quiero ver si las monjas les gustan los señores entonces me la doy la religiosa de Dierot ahí me lo resuelven si les gustan ya a partir de ahí no hay nada más que decir entonces los clásicos son como esos temas que están agotados pero que son necesarios de continuar y uno continúa temas ahora los escritores modernos le están diciendo a uno cosas como por ejemplo la importancia de un ascensor la importancia de a ver poquito me leí un libro maravilloso se llama La Invención del Amor es un viejito en Nueva York polaco judío estamos asustados porque los viejitos están muriendo solos en los apartamentos se como así y donde yo me muera que hago y empiezo a buscar avisos se necesita modelo para posar desnudo en taller de estudiantes pobres y él se presenta gratis me presento gratis me pintan y voy a venir todos los días de esa manera si me muero que se hizo el viejito entonces que a uno como que no se le ocurre eso esta gente es maravillosa inventándose unas cosas ¿cuáles serían digamos las cinco recomendaciones la lectura recomendada suyas infaltables para esa persona que quiera hacerse a este hábito? a ver para cualquiera que sea un joven escritor entendiendo por joven escritor escritores de más de 60 años ¿cierto? ¿los de menos que venían? no hasta hasta 60 años y los de menos jóvenes hay una novela que se llama un libro que se llama confesiones de un joven escritor de Humberto Eco donde él dice yo empecé a escribir viejo o sea soy un joven escritor o sea no necesariamente pues hay que pagar los 10 años o esas preguntas que hay por ahí ¿usted a los 5 años leía? no a los 10 tampoco a los 15 tampoco yo vine por ejemplo a leer en la universidad gracias a Dios yo llegué bailando me gustaban las muchachas un montón de cosas y después me pusieron a leer y me gustó también pero uno ve por ahí un muchachito de 10 años de 8 años leyendo el Quijote lo están matando ¿cómo así? no se trata de eso entonces cualquiera que vaya a empezar a escribir lo primero que hay que hacer es leer cosas que se parezcan a uno para darse cuenta que uno mismo se puede narrar ¿cómo hace uno para saber qué lectura se parece a uno a quién acude? Proust decía esa novela donde tú empiezas a leer igualito a mi tío Jaime igualitico a fulano y cuando ves gente cójalo ahí están lo primero para uno tener el valor de narrar lo que decía Norman Mailer lo más cercano no pones inventarme gamines si asesinos si uno no sabe qué es eso es una discusión que yo he mantenido aquí con muchos escritores porque yo no narro la violencia porque he sido muy de buenas a mí no me ha tocado yo que me voy a poner hablar de un tipo que salía a matar a otro yo no sé qué sé eso ni me he enterado de nada o no que es que este escribió un cuento de unos muchachitos muy tristes sentaditos en la ¿cómo se llama? en el lardo de minas flaquitos esa angustia y no sé si era la pregunta los muchachitos están gozando todo el que pasa por ahí hagámonos los tristes eso está dentro de lo posible entonces uno escribe lo más cercano donde uno no se equivoca y empieza a ensayar a leer y a ensayar y viene un ensayo que es el que proponía Elías Canetti que me parece maravilloso pongo un libro al frente este es el que voy a superar póngase el libro al frente Elías Canetti ponía el proceso de Kafka lo voy a superar nunca fue capaz de superarlo pero llegó muy cerquita cuarto tener un maestro un escritor que le enseñe a uno uno no puede leer ese octavo uno tiene que si le gusta escribir un escritor ¿en su caso cuál es este escritor que le gusta y que es su maestro? yo tengo dos uno que es el que me fascina que me veo ahí pintado para arriba para abajo con diablos con de todo y otro que es Manuel Mejía Vallejo a mi Manuel me encanta porque me narra todo esto que hay aquí como llaman los árboles los animales el problema tan grave que hay aquí en Medellín que es el desamor por ejemplo nadie es capaz de quererse cuando está queriendo se destruye eso parece a mi sensacional entonces escoger uno esos maestros creerles leerlos trabajarlos sacar cosas de ahí pelear con ellos si es del caso y finalmente vivir uno no se puede imaginar la vida si uno va a narrar la caricia de una señora hay que haberla tocado si no si no eso no se puede narrar no se puede encerrar parecido a lo que se dice de los periodistas que los periodistas para poder escribir tienen que salir a la calle me acuerdo leyéndome un pequeño trozo de este de Stefan Zweig sobre Marcel Pruss Marcel Pruss se murió 16 años después del momento en que se debió haber muerto y era porque él tenía que hacer un montón de vueltas en la calle tenía que ir a la casa de la Condesa tal tenía que ir no sé dónde no sé dónde o sea si uno no se mueve todo lo que uno se imagina es una boba hay una frase que a mí me marca permanentemente todo lo que uno escribe es cierto menos lo que está pasando todo es cierto es cierto la calle es cierto el aguacero es cierto el centro comercial es cierto un señor hablando por micrófono lo que no es cierto es la historia de dos personajes que están ahí y que están viviendo una historia pero todo es cierto ¿pero cómo así que no es cierto la historia de dos personas que estamos acá? por ejemplo yo estoy narrando hay un montón de gente mirando a otro que habla una presentadora de saco rojo tal cosa pero hay un camarógrafo ¿cierto? que está ahí y está oyendo la lluvia y está enervado y la mujer se la está jugando eso no es cierto pues no es cierto pero el resto es cierto es que por eso es que después el ejercicio en la literatura es tan importante porque se convierte en un documento es un documento que se puede analizar al que se le pueden sacar datos porque la mayoría de las cosas que se narran son ciertas o sea si yo me leo la muerte en Venecia me entero de la plaga de Venecia en el año 23 mejor contado no está ahora lo que no es cierto es la historia de ese profesor enamorado de un muchachito eso no es cierto pero el resto la llegada del barco al puerto del Lido la ciudad la gente los que van a los hoteles todo eso es real menos el pretexto que está usando ¿cierto? por eso un novelista nunca cuenta cosas que le pasaron fatal porque cae en la anécdota cuenta cosas por donde pasó lugares donde estuvo gente que conoció pero nada de lo que le había pasado porque eso ya se vuelve clónica periodística concretamente en este momento Memo está escribiendo un libro sobre la colonización antioqueña y entiendo que para la escritura de este libro tiene una metodología creo que cada personaje tiene una hoja de vida ¿cómo es esto? eso fue algo yo también escribí un libro que se llama Tanta Gente que sale ahora en febrero es una deuda que yo tenía con este lugar o sea que la colonización antioqueña es lo que más se parece a la conquista del oeste son dos movimientos humanos grandes en América y yo dije bueno porque no hay ninguna novela sobre eso ahora quiso que empezara a trabajar a investigar un montón de datos a buscar correspondencias de la gente pero se me ocurrió que es una novela donde no puede haber un personaje central sino mucha gente por eso se llama Tanta Gente ahí va de todo buenos malos gente escondiendo su identidad religiosa ahí va mucha gente entonces para eso necesita una metodología que fue de las bases de datos que nosotros usamos hacerle a cada uno una hoja de vida establecer que come como duerme que problemas tiene que aceptos tiene etc etc y eso se vuelve una historia muy rara los que han leído el texto me dicen esto es muy particular es una novela que se entiende todo se entiende en todos los personajes pero no hay personaje es toda la gente y eso lleva a uno estar buscando metodologías pero antes esa bueno esa es más mejor más digamos más técnica pero hay otra que es la que más me gusta que es la que yo uso con los amigos para escribir pero un momento antes de entrar en esta metodología de escribir a cuatro manos quiero preguntar algo sobre sobre la metodología de este libro de la colonización antioqueña como ha sido todo trabajo como escritorio de búsqueda en biblioteca o también se ha desplazado por lugares antioqueños hacer como una especie de reportería o de investigación con las personas directamente a ver ahí hubo que hacer tres cosas fundamentales una buscar el mayor número posible de documentos que son muy escasos me sirvió muchas cartas de amigos y de amigas mira esta carta era de mi bisabuelo esta carta era de no sé quién que le dieron a uno pues más o menos la línea mucho documento luego hubo que hacer el viaje que en árbol me tocó contratar un agente unos arrieros en Sonson y fuimos a dar hasta Manizales y nos devolvimos por el otro lado montar el Mula para mí fue terrible porque yo no sabía que era eso como que nunca ¿cierto?